El de la música real En un techo Hay una fe que tiene que pasar el techo de tu casa Para que tú lo puedas ver A lo mejor por los años no lo estás viendo Pero dice la palabra Es por la fe La certeza de lo que se espera La convicción de lo que tú no estás viendo Y así mismo debes confiar tú En tu casa, por tus hijos Por todo lo que tú oras Por todo lo que tú has soñado Debes ser una persona valiente Y con ánimo De que el Señor está contigo Como poderoso gigante ¡Gracias!